Te adoramos, mi rey Oh tan bueno Oh tan dulce No hay nadie como tú Una cosa en él Y eso buscaré Es morar aquí para siempre Esa es mi postura Postrado a tus pies Quiero morar aquí para siempre Padre amado Amigo fiel Hermoso Dios Hermoso Dios Padre amado Amigo fiel Hermoso Dios Hermoso Dios Amigo fiel Hermoso Dios Amigo fiel Amigo fiel Una cosa en él Amigo fiel Y esto buscaré Es morar aquí para siempre Esa es mi postura Postrado a tus pies Quiero morar aquí para siempre Padre amado, amigo fiel Hermoso Dios Hermoso Dios 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 No queda nada No hay palabras Te canta nuestro amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh No queda nada No hay palabras 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 Amigo fiel Amigo fiel Hermoso Dios Hermoso Hermoso Dios Padre amado Padre amado Amigo fiel Hermoso Dios Hermoso Dios Hermoso Dios Hermoso Dios Hermoso Dios Tan bueno Tan justo Tan fiel Tan fiel Eres tú Tan bueno Tan justo Tan fiel Eres tú Tan bueno Tan justo Tan fiel eres tú Tan bueno, 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 tan justo Tan fiel Hermoso eres tú Hermoso eres tú, mi Rey Jesús, Jesús Hermoso eres tú, mi Rey Hermoso eres tú, mi Rey Jesús, Jesús Hermoso eres tú, mi Rey Oh tan hermoso Hermoso eres tú, mi Rey Oh tan dulce Hermoso eres tú, mi Rey Te amamos Hermoso eres tú, mi Rey Con solo una mirada Me enamoro más de ti Con solo una mirada Me enamoro cada día más de ti Señor No hay palabras No queda nada Te canta nuestro amor Oh no queda nada No hay palabras Te canta nuestro amor No queda nada No hay palabras, déjate a nuestro amor Solo al verte a ti, estoy cautivado Y todo ha cambiado, nunca seré igual Solo al verte a ti, estoy cautivado Y todo ha cambiado, nunca seré igual Solo al verte a ti, estoy cautivado Y todo ha cambiado, nunca seré igual Solo al verte a ti, estoy cautivado Y todo ha cambiado, nunca seré igual 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 Solo al verte a ti estoy cautivado y todo ha cambiado, nunca seré igual. Solo al verte a ti estoy cautivado y todo ha cambiado, nunca seré igual. Solo al verte a ti estoy cautivado y todo ha cambiado, nunca seré igual. Solo al verte a ti estoy cautivado y todo ha cambiado, nunca seré igual. Solo al verte a ti estoy cautivado y todo ha cambiado, nunca seré igual. Solo al verte a ti estoy cautivado y todo ha cambiado, nunca seré igual. Solo al verte a ti estoy cautivado y todo ha cambiado, nunca seré igual. Solo al verte a ti estoy cautivado y todo ha cambiado, nunca seré igual. Solo al verte a ti estoy cautivado y todo ha cambiado, nunca seré igual. Solo al verte a ti estoy cautivado y todo ha cambiado, nunca seré igual. Se siente tu gloria en este lugar, algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural. Amén. Yahweh, Rafa, Elohim. Yahweh, Adonai se manifestará. Se siente tu gloria en este lugar, algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim. Yahweh, Adonai se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim. Yahweh, Adonai se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim. Yahweh, Adonai se manifestará. 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 Yahweh se manifestará. Si él se manifestará Rafa se manifestará Él se manifestará Si le aborras, él se manifestará Si le llamas, él se manifestará Si le buscas, él se manifestará Si le aborras, él se manifiesta Él se manifestará Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará No importa tu situación, tu condición En esta hora, si le adoras Él se manifiesta Él se manifestará Él se manifestará Aleluya, Aleluya, Aleluya Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Él se está manifestando Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le amoras, Él se manifestará Si le amas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Le amas, Él se manifestará Si le dora, 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 Él se manifestará Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón sediento Que espera, bebé He de ti Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucita a los muertos Resucita a los muertos Se salen enfermos Por tu poder Ven Queremos de ti Queremos de ti Quien darnos de ti Espíritu Santo Devuélvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo 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 Ven, ven, ven Tienes el lugar Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucita a los muertos Se salen enfermos Se salen enfermos Por tu poder Queremos de ti Quien darnos de ti Espíritu Santo Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven 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 Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Lléname, lléname con Tu presencia Lléname, lléname con Tu poder Lléname, lléname con Tu amor Lléname, lléname, lléname con Tu presencia Lléname, lléname con Tu poder Lléname, lléname con Tu amor Espíritu de Dios, lléname mi vida Lléname, lléname mi alma Lléname, lléname mi ser Lléname, lléname mi alma Lléname, lléname, lléname con Tu presencia Lléname, lléname con Tu presencia Lléname, lléname con Tu poder Lléname, lléname con Tu amor Lléname, lléname, lléname con Tu presencia 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 Llénanos Jesús, llénanos de ese poder igualable Jesús Llénanos Señor, derrama de tu Espíritu Señor Hoy en este día Jesús, que celebramos Señor Donde tú llenaste miles y miles de tu Espíritu Jesús Llénanos Señor, llena Jesús cada alma Cada persona que está necesitada de tu amor Señor Llénanos Jesús, llénanos Señor Llénanos Señor, aleluya Llénanos Jesús Llénanos, lléname Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname con tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Ven a reinar, llámalo Espíritu Santo Te anhelamos, te necesitamos Ven a reinar, Espíritu Santo Te anhelamos, te necesitamos Ven a reinar, ven a reinar, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven a reinar, llámalo Espíritu Santo Te necesitamos, Espíritu Santo Ven a reinar, ven a reinar Espíritu Santo, ven a reinar Ven a reinar, Espíritu Santo de Dios, ven a reinar, ven a reinar, ven a reinar. Ven a reinar, ven a reinar, ven a reinar, Espíritu Santo, ven a reinar en nuestras vidas, ven a reinar, ven a reinar. Ven a reinar, ven a reinar, ven a reinar, ven a reinar en nuestra vidas, ven a reinar. Te anhelamos Espíritu Santo Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos Ven a reinar, ven a reinar Te anhelo, te anhelo yo Mi alma te anhela, mi alma te anhela Oh, Amado mío Espíritu Santo Ven a reinar, ven a reinar Espíritu Santo Te anhelamos Te anhelamos Ven a reinar Espíritu Santo Te anhelamos Te anhelamos Ven a reinar Espíritu Santo Ven a reinar Ven a reinar Espíritu de Dios Ven a reinar Ven a reinar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.